La membresía de Zona H es exclusiva. Continuamos con Paulo Orendain y Sofía Álvarez en Zona 3, 91.5 FM. Yo te voy a decir una cosa, si tú tienes o conoces a un hijo que tiene tintes de ególatra, o que va para allá, o que sufre autoestima alta y demás, el ejemplo es llevarlos a escuchar una orquesta filarmónica en donde hay más, como lo comentaba, más de 60 músicos involucrados, te dan una lección de trabajo en equipo inexplicable. Fíjate, qué interesante lo que estás diciendo. O sea, esto que estás escuchando, que te hace vibrar, que te hace llorar, que te hace transportarte, no se podría sin estos 60 y tantos personas que están juntas y entre todos, hacen esta armonía que te hace sentir esto. No solo la armonía, fíjate, vayan solamente a tratarse. Mira, ¿cuál es el tratamiento más recomendado para la egolatría? Es la terapia conductual en grupo. O sea, lo que tú estás diciendo, que vayan a escuchar a esta filarmónica, es que te permite ver que hay más mundo después de ti. Y estás escuchando un evento magnífico donde tú no participas, donde no estás aturdiendo a todos los que están alrededor. Porque eso es lo que haces, aturdiendo a todos con tu vida, ¿no? Es castrante. Y ver que puede haber algo más grande sin que tú participes. Si quieres tener una consulta con Ricardo Torres, búscalo en www.siconversando.com o llama al 3642-6440. Twitter, arroba Siconversando.